¡Suscríbete al canal! Humores de crisis, de separación con respecto a su pareja, Benjamín Cicuña. Yo había visto esto. El cambio de look. Exacto, un cambio de look rotundo. Terminó las grabaciones de Argentina, Tierra de Amor. Claro, ahí aprovechó. Ella estaba con el pelo largo y muy rubio. Bueno, eso es un cambio de look. Este corte se llama corte bob, que es un corte cerquita del cuello. Puede ser un bob más corto, más largo. Es el corte del momento. Me gusta el color también. También se oscureció el pelo, volvió a su pelo más natural. Color miel. Ella puso, I'm back. Volvimos. Devuelto, claro. Muchas interpretaciones a ese comentario. Pero bueno, el tema del día realmente es la China. Esas manchitas que tiene que ayer yo la veía. Digo, ¿qué es esa mancha? Es un filtro de Instagram. De Instagram. Estas son fotos de su cuenta de sangre japonesa, que tiene más de 3 millones y medio de seguidores. Muchos, por supuesto, aprobaron este cambio de look. La China es una mujer. Te queda hermosa. Es muy bella. Para empezar, nada le queda feo. Nada le queda feo. Es divina. Es muy bella. Claro. Tuvo que salpicar un poquito la foto para que no sea perfecta, ¿no? Exacto. Porque es tan linda. Exactamente. Es bella, así que bueno, veremos qué pasa después. Pero viste que los peluqueros dicen que cuando uno hace un cambio de look es porque algo interno está pasando. Así que veremos después qué sucede con todo este tema que está hablando hoy. Y está pasando que ese es este rumor de separación. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Viste que hace poco hubo uno y salieron a desmentir con fotitos juntos. ¿Ahora no hubo fotitos juntos? Parece que no, parece que no. Pero bueno, ya después se encargará Joe de confirmarnos con esto. Claro, vemos los estilos, sí. La protesta Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things. Claro. Ella tiene 15 años, es muy chiquita, está muy vinculada a la moda, tapas de revistas, muchas fotos en la red carpet, una gran... Una influencer, decimos. Una influencer total. También una activista, vos sabés que diseñó una segunda colección de zapatillas. En la primera colección, que la hizo la temporada pasada, el tema fue el océano y cuidar el planeta. Esta vez va por el tema de la inclusión, del amor, de esparcir amor. Es uno de los mensajes. Muy simpática, es un fenómeno como Harry Potter, Stranger Things, entre los adolescentes. Ella es muy seguida por los adolescentes. Y nos pareció bien destacar en Ten Estilo este mensaje que no solamente diseña zapatillas, sino que además lo hace con un mensaje y es un adolescente y es importante hoy el activismo. Que está comprometida. Tiene las mujeres del futuro, ¿no? Claro que sí. En estos momentos. Así que bueno, ahí está Millie y Bobby Brown. Pueden leer la nota, por supuesto, en Ten Estilo. Voy a entrar a nuestra cuenta de Instagram, arroba estilo ten y enterarse de todo. Muy linda la foto. Me gustan mucho las zapatillas también. Muy linda. Ahora entro y chusmeo más. Bueno, te cuento. Lady Gaga, vienen ya los números de las revistas de moda de Navidad, que son números muy importantes. Lady Gaga está en la etapa del El Americano con su estilo. A ver. Excéntrica, como siempre. El color amarillo, ¿viste? Que dicen que el amarillo en el mundo del espectáculo trae mala suerte. Lady Gaga no le importa. Nada que ver. Ella apuesta al amarillo. De pie a cabeza, mirá. De pie a cabeza, una mujer muy excéntrica. Y la entrevistó Oprah para este número especial de la revista. Imperdible, entonces. Imperdible. Ella cuenta que el maquillaje siempre fue muy importante en su vida. Que cuando era joven, que no tenía dinero, ella iba a la farmacia, compraba mucho maquillaje y que ella se maquillaba en exceso desde los comienzos de su carrera. Pero que a la gente le decían que no se maquillaba tanto y a ella no le importaba porque considera que eso es una parte del estilo de su personalidad. Y bueno, de hecho, este año lanzó una línea de maquillaje con su nombre, que también apuesta a la inclusión. Ahí estamos viendo, mirá, fotos en exclusiva de la revista, que recién va a estar en la calle en el mes de diciembre. Es el americano, donde ella tiene esta gran producción de moda, siempre con su estilo súper excéntrico, siempre apostando, yendo por más, y siendo súper vanguardista. Todos los diseñadores, por supuesto, mueren por vestirla. Y también habla un poquito de Bradley Cooper, que finalmente no pasó nada. ¿Viste cómo es eso? Claro. Al final, tanto que estábamos esperanzados en la pareja. Él estaba ahí vestido de viejita en Halloween. Lo vi con su hijita. Así que bueno, eso es todo. Hay mucho más en Tenestilo. Ahí vamos. Gracias.